Dices que somos amigos, deberíamos ser algo más Ya saben todos que tenerme cerca con un mechero es muy mala idea Igual no creo que esté tan mal Ok, si está muy mal De aquí estamos una vez más con Ricardo Milo sobre hielo Pero antes de empezar, quiero recomendarles un juego Se llama Egg Finder Un juego donde hermosos animalitos tienen que conseguir puntitos Esquivando atajos hasta llegar a la meta Tengo que decirte que no es tan fácil como crees Ya que con el transcurso de los niveles se va a poner más complicado Pero mientras más animalitos consigas y más poderes obtengas Yo creo que no se te va a hacer un problema Así que ya sabes, este juego Egg Finder lo puedes encontrar en la Play Store como en la App Store Y bueno, ahora sí, si no hay nada más que decir Continuamos con Ricardo Milo sobre hielo Bueno chamax, estamos aquí en la Bueno chamax, estamos aquí en la ¿Quién rayos me envía tantos mensajes? Ay, quien sea que seas, no me importa No creo que sea tan importante Felizmente tengo mi app Nox Security Y no me han pagado por decir esto Definitivamente no Pero con su función especial para Whatsapp Puedes acumular los mensajes sin que te estén molestando Así que también ya sabes, Nox Security lo puedes encontrar en la Play Store Y ahora podemos continuar tranquilamente jugando Minecraft ¿Qué es eso? Nah, tranquilo, no es nada Continuamos exactamente donde lo dejamos el capítulo pasado Basta, por favor No sé qué hice para que estuviesen tan enojados Solo que me es hogar, no es la gran cosa Siquiera prendan A ver, siquiera Siquiera prendan Me dejan terminar mi oración, por favor Aprendan a disparar Oh, ok Ok, ok Vámonos Plan de escape, chamax Tengo mis límites ¿Por qué me están siguiendo los chamax? En el capítulo pasado en los comentarios me dijeron que posiblemente existe una invasión Que es cuando en la parte superior de arriba se pone una barra de invasión Y estos delincuentes males hombres se ponen a invadir la aldea Ciudadanos, mantenga la calma, maldita sea, les tengo noticias Todos vamos a morir Pero no hoy, ¿está bien? Porque me tienen a mi hijo salvador Ay, no, ay, no, no, no Mira, ¿saben? No apareció el nombre de invasión allá arriba Pero yo creo que es prácticamente lo mismo Baby Juniors, tanto que les gusta pelear, es hora de salvar el día Recuperando mis cosas Listo Buen trabajo, niños Esto lo hacemos por ti, gigantón de hierro Esperamos tu llegada Creo que ya no queda nadie, ¿no? ¿Aldea? ¿Aldeanos? Subditos, es hora de salir Gracias, chamax El video pasado estuvo repleto de comentarios de cómo debía hacer las cosas bien Y resulta que todo se hacía con una simple calabaza encima Pensaba hacerlo ahora, pero solo lo voy a hacer cuando sea una emergencia Para ustedes, mis juniors bebés Gracias por salvar el día Lazy aún vuelve a la normalidad una vez más Y ahora todos a descansar Que papi tiene muchas cosas que hacer Pensas lo mismo Pero tú sabes disimular Ah, buenos días, chamax ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Todo bien? Pues por aquí hay algunos cambios Empezando por la granja que a pesar de que estaba bien Estaba muy lejos y nos hacía perder el tiempo Somos veganos, pero también somos rápidos Qué estupidez lo que dije Y si crees que eso es sorprendente Se te van a caer los ojos cuando veas esto Es la super hiper master duper cueva subterránea secreta En busca de hierro imposible Porque realmente no había mucho hierro, chamax Me pasé horas haciendo esto Pero conseguimos unos cuantos al menos Las granjas veganas Pues creo que estas van a desaparecer o no sé Ya tenemos una nueva sede Chamax, en los comentarios también estuvieron diciendo Que en la torre de los delincuentes esos Había un cofre muy provechoso Entonces sí quiero ir y vamos a ir Pero todavía en un rato porque hay tiempo para todo ¿Qué? Sí, 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 ya sé que tu hermano sigue secuestrado Junior, sí vamos a ir, te dije No tienes de qué preocuparte Ni que hubiese quemado todo el ambiente ¿Por qué todavía hay pocos cerdos? Y les doy de comer diariamente Qué pésimo servicio, chinos Tengo que decirles que ha sido un gran trabajo Hacer la granja chamax Creo que necesitamos esclavos Muchos de ustedes me están diciendo Que consideran que esto es maltrato animal Por tenerlos en un lugar tan pequeño Pero lo que yo considero maltrato animal Es que estos desgraciados vendan sus cosas tan caro Hoy es un día hermoso ¿Sabes por qué, Junior? Hoy nos vamos de exploración Necesitamos pescado Me dijeron Que si consigo pescado Puedo conseguir gatos Y los gatos Espantan a los creepers Y los creepers Estuvieron a punto de matar Cinco veces a mis perros Maldita sea No me va a pasar eso nunca más Junior Fernández Quispe ¿Qué rayos estás haciendo ahí? ¿No quieres ir de exploración? Ok, te castigo Quédate encerrado en casa Ya nadie se va a burlar de mí Vi que los otros youtubers Ya estaban avanzados Tenían armaduras El Rubius El Pedrito BM No sé quién más rayos Todo el mundo está jugando Minecraft Posers Y ya estamos Inclusive tiene el guantelete Qué buen cosplay Vamos a dormir Y mañana empezamos Con la exploración extrema ¿Qué rayos haces en mi cama? No importa Junior, no Tú afuera Perro malcriado Miren, sé cómo soy Yo me conozco Sé que es muy posible Que me muera Por eso voy a dejar esto acá Porque no quiero arriesgar La vida de Gigantón de Hierro Más Ya más arriesgada No puede estar No No me digas que no No, no Si lo que quieres Es tu irme Intente ya Me diré más Ya no Ya no Ya no hay esperanzas De ver Junior 4 Con vida Chamac Seamos sinceros Yo creo que ya Ya, ya fue Estuve ahí niños Luché por Junior Ustedes saben Cuánto luchamos Pero Junior ya no está Solo nos tenemos Nosotros 3 4 digo La vida continúa ¿Está bien? Ya llegamos al mar niños A nadar Espero les hayan funcionado Las clases de natación Que les di Juniors ¿Dónde están estos perros? Juniors Ah Ok, van bien ¿Qué clase de monstruo marino Es este? Dios mío A Junior Bebé Le hubiese encantado Pero no Prefirió quedarse En casa con los cerdos Pero está castigado Y espero se quede ahí Toda la vida Chamac Veo que ustedes No tienen el poder De la deducción Para reconocer A ni uno de los Juniors Así que Les voy a explicar Junior Bebé Es el que se ha quedado En la casa Junior Fernández Quisper Le acabo de poner así Perdón Y los demás Pues son un Junior Uno, dos, tres y ya Y el cuatro Pues falleció Rip Cómo me encantan las cuevas Cómo me encantan las cuevas Cómo me encantan Me voy a perder Así que mejor voy a colocar Una seña muy notoria Justo aquí Para poder regresar a casa Está bien niños Todo lo tengo controlado No se preocupen ¿Por qué no hay cuevas así de interesante Cerca de la casa? Qué envidia chamacs Ups Hierro, hierro, hierro A ver encárguense perros Por favor Gracias Ahora les doy a comer Todo bien, ¿no? Sí, perfecto Ay, rayos Déjame en paz Estoy consiguiendo Materiales para la cena Chamacs, casi se me olvidó hablar del tema El video pasado estuvo repletísimo De comentarios acerca de la semana de Minecraft No creí que les importara tanto Pero al parecer sí Sería una semana matadísima para mí Pero a la vez sería muy épica A mí me encanta jugar Minecraft Desde hace años Pero ustedes saben que estos gameplays No son simplemente gameplays Tienen edición Tienen muchas cosas Entonces me tomo trabajo Y pensarlo hacer una semana entera Pues Me va a destruir No sabría qué pedirles Porque los récords de likes Siempre los rompen Podría pedirles No sé Ah, pero puede ser que me hagan llegar a los 100k en insta Que es uno de mis grandes sueños Y aparte No falta mucho Comparado a lo que nos ven Y al igual que la semana de Minecraft Esto sería un poco complicado Pero no sería imposible Y yo les quiero ofrecer más Que la semana de Minecraft He estado leyendo sus comentarios Y chequen esto Les ofrezco esto Si llegamos a 100k A 100 mil en Instagram Les ofrezco la semana de Minecraft Que es una semana entera de Minecraft De lunes a viernes También les ofrezco un realm Que sería que tengo que comprar Un server de Minecraft Para que ustedes se puedan unir Y así podamos hacer un video de Minecraft Con Chamax Como ustedes lo han estado pidiendo También les ofrezco hacer un sorteo de Instagram Que no sé qué vamos a sortear Pero sortaremos algo Y por último Les puedo ofrecer La colaboración de Minecraft Que tanto han estado pidiendo Con un youtuber Que muchos de ustedes Ya saben quién es A ver si adivinan Todo eso Si llegamos a 100k en Instagram Sé que va a ser posiblemente complicado Pero no es imposible Normalmente somos 200 mil personas Viendo la serie de Minecraft O sea Si cada uno se creara un insta Al toque destruiría la meta Que estoy pidiendo Y si ya tienes insta Pues debes tener amigos No debes tener hermanos Familia Perros Con tan solo decirle a tus amigos Oye sigue este men Sin razón aparente Pues yo creo que puede funcionar Esta cueva sí que tuvo cosas interesantes Y quiero explorar Pero no es Ricardo Milo Sobre minas Otro día ¿Está bien? No, 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 no Vámonos de aquí Está bien Fue una pésima idea ¿Es hora de comer? ¿Es hora de comer? ¿Junior? ¿Y tus hermanos? ¿Junior? ¿Junior? ¿Qué hiciste? Soy el peor padre del mundo Y yo aquí hablando De la estúpida semana de Minecraft Deberíamos hablar De la semana Del cuidado a los animales Se acabó la diversión Vámonos a casa ¿Junior? ¡Junior! ¡Apúrate! ¡Perro lento! ¡Ey! ¡Junior! Sé que estás molesto Pero eso no significa Que tengas que desquitarte Con la llama Eso no es nada animalista Junior ¡Junior! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Basta, Junior, por favor Basta No, en serio Te puedes morir Basta ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Dios mío Y yo protegiéndote aquí Llama estúpida Deja de escupirle al perro Maldita sea ¡Junior! Dios mío Tres infartos seguidos Chamax Por favor Llamen a una ambulancia Yo no puedo soportar tanto Ya no me gusta la noche Ya no me gusta la noche ¿Esa canción le gustaba a Junior 3? ¡Ay, no! Un creeper Lo que faltaba Junior atrás ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Junior! ¡Junior! ¡Acá estás Junior! ¡Maldita sea! ¡No puede ser posible! ¡No! ¡Aléjate, zombie! ¡Aléjate, zombie! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Junior! Esto es por Junior Junior moría de ganas Bueno, ya murió Pero Junior quería ver Qué cosa había en ese maldito cofre Y por Su vida Que ya no está Voy a ver qué cosa hay Hay Ahí Lo que sea ¿Por qué tantos? ¡Dios mío! Pero si Yo quemé esto ayer ¿Cómo se regeneran tanto? Confirmado Bajar Va a ser muy difícil Bueno, ahí está el cofre Junior, esto es por ti ¿Está bien? Junior estaría muy orgulloso ¿Por qué rayos? No se me ocurrió traer lava Maldita sea Me hubiese servido mucho ahora mismo Están por todas partes ¿Qué están haciendo? Ahí está el líder ¿No te gustó las nuevas decoraciones que le hice? ¡No! ¡No! ¡Maniobra evasiva! Ok, tengo que aceptarlo Sí sé que son bastantes Pero, ok Déjame terminar mi oración, estúpido Mira, ¿sabes? No consigo nada aquí Mejor me voy Ni siquiera Ni siquiera se atrevan a seguirme Ya los destruí una vez No querrán una segunda, ¿o sí? Junior Fernández Quispe Quédate sentado Estás descastigado ¿Está bien? Después te cuento lo que pasó Hay peores cosas Que están por pasar Es que soy muy estúpido Los chamas me advirtieron Los chamas me advirtieron Estoy con la maldición del jefe Y ahora es la invasión La que se les comenté al inicio Si recuerdan Retrasen el video Si no Sí que puedo Sí que puedo Soy el mejor Alejaos Este pueblo es racista No nos queremos aquí No puedo, chamas No puedo con tantos Pero yo, 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 yo conozco Yo conozco Yo conozco Alguien que sí Gigantón Ha llegado tu momento De brillar ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué? Me mintieron, chamas No, no, no Me mintieron Ya recordé Fui a investigar Y necesitas tijeras Porque es recortado De la cara O sea No tengo tiempo Para explicar, chamas Solo miren Lo que estoy haciendo Y ya está Con esto sí debe funcionar Demonio ¿Cuántos son? ¿Otro líder? Y este tiene una hacha Dios mío Qué violento juego Yo me voy de aquí Yo no puedo con tantos ¿Qué? ¿Qué? No Esto Supera los límites Del cuerpo humano, chamas Ahora sí Es tu momento No puede ser Son oleadas Cada vez se hacen Más fuertes O algo así Por favor Explíqueme todo Lo que debo hacer Chamas No hay tiempo Que perder Los comentarios Son suyos ¿Ok? Vamos otra vez Gigantón de hierro Yo Te invoco Soy un imbécil Vamos, vamos Les juro que no lo hice A propósito Le disparaste Al gigantón de hierro Y no funciona ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Eso Eso es todo Ya no falta nada ¿Qué hice mal? Dios mío Ya Se acabó la diversión ¿Pero qué está mal? No lo entiendo De acuerdo Vamos a llevarlo al otro lado Quizás aquí no No nos sirve Es que no No hice nada mal Todo está bien Les juro O sea Acabo de revisar en internet Todo está correcto Es una cruz Bueno Casi una cruz Ya Ahí Y la calabaza A ver ¿Qué? No tiene sentido Quizás es por el piso Tampoco tendría sentido O sea A ver Soluciones No problemas Soluciones No problemas ¿De acuerdo? Quizás tengo que hacerlo Fuera de la invasión Tampoco tendría sentido Pero No pierdo nada Intentando Cuando ya perdí muchas cosas A ver Gigantón de hierro Te tengo fe ¡GIGANTÓN! ¡GIGANTÓN! Ha pasado mucho Gigantón Luego te cuento todo Ahora tenemos Una aldea que salvar ¿Acaso podré salvar La aldea de la invasión? ¿Podrá ese perro enorme No destruir mis cultivos? ¿Podremos llegar a 100k En Instagram Para la semana de Minecraft? No tengo idea Chamax La averiguaremos luego ¡GIGANTÓN! ¡GIGANTÓN!